Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os queremos contar un poquito nuestra historia, cómo nos conocimos, así que dentro, 25 cosas sobre nosotros. A nadie le interesa. Venga, vamos. Vamos turnándolos, ¿no? Vale. Vale. La primera... El problema es que si tú empiezas, vas a hacer más que yo. Voy a hacer una más. Por eso. Bueno, pues te he dejado a ti de hacer la última tos. Nada, venga, vamos. O hacemos 26. Vale. Vale. Uno. Somos los dos del 1998. Te toca. Pues yo soy de Bulgaria y ella es nacida en Granada. Sí. Sí, mira el chuleto. Tres. Vamos a empezar ya a hablar de nosotros. Nos conocimos en el instituto, caímos en la misma clase en bachillerato. Él estaba en un instituto y yo me cambié al suyo porque no tenía bachillerato. Y los dos cabimos en la misma clase. Y ahí nos conocimos. Y empezó nuestra amistad. Empezó como amistad. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa que era un pillín ya. Yo tenía novio y ella empezó a ser pillín. Pero bueno. Bueno, pero vamos a contar algo más. Quiero decir, nos conocimos en bachillerato, cayó en mi clase. Ahí estuvimos dos años, pues, de amistad, pero al final tenía un muy buen rollito en todos los sentidos. Sí, yo siempre decía a mi madre, yo con Robert me entiendo como si fuera mi hermano. Somos como hermanos, teníamos muchísima complicidad. Y él me ayudaba con todo. Él era mi profesor de matemática, de física y química. Porque yo en clase siempre he sido muy inteligente. Pero nunca atendía clases. Siempre me la pasaba con mi amiga, riéndonos, hablándonos. Y él, que era un poco pelota de todos los profesores. Hay que ser pelota en la vida, chicos. Si se pueden conseguir las cosas, te tomo un poquito más fácil. No hay que... Se enteraba de todo. Luego, pues, hablando con los profesores, se enteraba de las preguntas que iban a salir y todo. Y luego ya me activaba a mí. Y hacía de mi profesor. Vale. Sí. ¿Qué más? Después terminó esa etapa de bachillerato, esos dos años siendo amigos. ¿Y la quinta? La cuarta. La cuarta. O sea, vamos por la cuarta. Pero yo quería decir que ya luego, o sea, como relación fue porque los dos fuimos a la misma universidad en Madrid. Y, pues, bueno, ya hay un poco de amigos y hicimos un poco la transición. Y ya podéis ir imaginando lo demás. Sí. Fue súper gracioso porque estábamos buscando universidad. Queríamos ir los dos a la misma universidad. Y nuestro primer viaje, esto como ya cuarta, ¿no? Porque estamos... Bueno, de igual. Como cuarta cosa, nos fuimos los dos de viaje a San Sebastián juntos con mi familia. Ahí éramos amigos y fuimos a hacer típico examen para acceder a la universidad allí. Pero no nos gustó. O sea, nos volvimos y al final dijimos, pues, nos vamos a Madrid los dos. Y nos fuimos los dos juntos a la Universidad de Madrid. Y ahí empezó, pues, también nuestra nación más íntima. A ver las sueltas. A ver. Ah, bueno, luego el primer viaje, por así decirlo, fuera de España, ¿no? Sí. Fue a Brudaria, que, bueno, yo soy de ahí. Entonces le dije, ah, pues, vente, tal. ¿Y qué te pareció? Muy bien. ¿No? Sí, interesante. Sí que al final es un país donde hay como zonas que, pues, al final son muy turísticas y demás, pero otras, pues, que están un poco más atrasadas, por llamar de alguna manera. Entonces, lo bueno es que al final el cambio de moneda sale muy rentable porque es como su valor en la mitad. Entonces, por un euro coges dos monedas de ahí. Era todo súper barato. Y sobre todo la comida. Y quitando alguna cosa que fuese de marca, por ejemplo, un monster, pues, ahí te valdría. Si aquí te valdría dos euros, ahí te valdría cuatro. Entonces, al final es lo mismo. Pero lo que no sea de una marca específica sale, pues, como a mitad de precio todo. Entonces, muy bien. Y... Luego, como es esta cosa, nos independizamos juntos en Madrid. Hicimos el primer año de la universidad en una residencia que estaba apartada la de chicas y la de chicos, pero estaban, o sea, tú no podías ir a la de chicos a dormir, pero estaban juntas. Entonces, yo estaba en la primera planta y tenía un pedazo ventanal. Y justo de la ventana estaba la mesa. Entonces, muchas noches se colaba por la ventana. Y que, de hecho, había veces que estaba lloviendo, se colaba, me llenaba todo el suelo de la habitación. Y el creadorio. De césped de barro, pero bueno, pasábamos así las noches juntos. Y luego ya, para el segundo año, pues, decidimos independizarnos. Y fue, pues, nuestra primera vez, pues, de convivencia en un piso de allí de Madrid. Que lo llevamos súper bien. Yo lo he hecho de menos. O sea, ese piso me gustó un montón y estoy muy a gusto. Y eso fue... Bueno, ahí ya estábamos con Instagram, entonces igual alguien nos conoce. Sí, a lo mejor estáis desde entonces, si sabéis, las liadas que hacíamos en ese piso. Pero muy guay. Tío, me acuerdo, cuando has dicho aliada, me acuerdo de un vídeo que salía yo que quería... Estábamos haciendo salmón y era un salmón malísimo. Era un salmón malísimo y había echado como un típico muchísimo aceite de este o líquido. Y fui con un papel a secarlo así. Pero había más papel por debajo y era el típico de llamas. O sea, el fuego era fuego. Entonces se empezó a quemar por aquí y Ángel... Si encontramos el vídeo, lo ponemos por aquí. ¡Que se te está quemando! Esta cosa hicimos en Interrail juntos, que la verdad es que nos pasamos Europa entera, porque fuimos volando hasta Noruega. Sí, empezamos en Noruega. Sí, luego de ahí en tren bajamos... ¿Lo que era en tren? No sé, hicimos Copenhague, Dinamarca... No, Dinamarca, que es Copenhague. Ah, eso. Luego fuimos a Alemania y ya luego nos fuimos a Viena, Budapest, ¿no? Praga y ¿cómo se llama la otra? Budapest, acabamos. No, la última. No, porque una no la pudimos ver. ¿La isla? Ah, vale, sí. Pero en Croacia. Ah, Croacia, eso. Que no es una isla. Ya, bueno, creo. En plan que fuimos a... ¿Es como se llamaba? Eso sí, era una zona... Las dos zonas de costa así que son... Krakow... No, es en Croacia, pero... Una es Split y Dubrovnik. Y Dubrovnik. Eso. Que uno... No sé si era una isla, pero sí había como algo ahí. Sí, estaba súper guay porque íbamos en tren y había literas y se escuchaba así... Ese vídeo sí que lo tengo yo. Ah, también lo ponemos ese vídeo, está muy guay. Vale. ¿Sétima por ahí o...? No, octava cosa... Fue el COVID y entonces tuvimos que volvernos a Marbella, que los dos somos de allí. Bueno, no que somos de allí, pero sí que pasamos toda la infancia en Marbella, que fue donde nos conocimos. Y tuvimos que volver allí con la familia porque la universidad se acabó por COVID, por la pandemia. Justo los últimos dos o tres meses de universidad nos pilló en COVID. Que tuvimos que hacer ahí el TFG en casa, súper cómodo, la verdad. Y nos quedamos ese año allí en Marbella con la familia, ayudando, pues todo el tema de la pandemia, que no se podía ir a ningún lado. Así que es verdad que nuestro sueño frustrado era terminar en la universidad y no directamente a Australia, pero cerraron las fronteras y no pudimos ir. Entonces, bueno, pasamos un año entero en Marbella. Sí, más o menos. Ahí fue cuando empezamos a hacer todo el tema de la página web que tenemos, todo eso. Sí, eso lo hacíamos ahí porque no... Sí, aprovechamos todo ese año. Ahí buscar curro era bastante complicado. Sí. Y bueno. Vale. Novena, nos gustan mucho a los dos las películas de animación. Sí, encantada. Es que son de las películas que siempre nos apetecen. Porque sí que es cierto que otras de acción o cualquier otra cosa, pues según el mod que tengas te apetece más o menos, pero las de animación a nosotros nos pegan siempre. Siempre que hay una en el cine, de hecho la última que fuimos a ver fue la de los Minions, nos lo pasamos muy bien y la disfrutamos muchísimo. Yo voy a decir que en esa me dormí, ¿eh? Ya, pero porque estoy demasiado cansado. Pero por ejemplo nuestra favorita, pues yo creo, la de cómo entrenar a tu dragón. Ah, eso nos gusta mucho. Esa me pico. En general, es que hay muchísimas que nos gustan de animación. Sí, décima, en casa tenemos como separar nuestras tareas y siempre uno hace una cosa y otro hace otra. Por ejemplo, a mí me cuesta más madrugar. Entonces Robert siempre, siempre se levanta antes y es el que hace el café. Y, pero yo por ejemplo, como me acuesto más, no es que me acude más tarde, sino como no me gusta madrugar, pues soy la que siempre al final del día, pues dejo la cocina limpia, meto todos los platos en las vajillas que quedan. Yo lo saco luego por la mañana. Claro, y él por la mañana hace el café, lo saca y luego a nivel de tareas también lo repartimos todo. Por ejemplo, yo soy la que limpio más los baños, él por ejemplo pasa más la aspiradora y limpia el suelo del salón. Yo, por ejemplo, soy la que hago la cama, porque como él se levanta antes, mientras que yo me levanto, luego voy al baño, pues soy luego la que hago la cama. Y no sé, tenemos como la tabla repartida desde siempre. Cuando estábamos en la universidad, en el piso de Madrid, como no teníamos las vajillas, teníamos que fregar los platos a mano. Entonces, un día fregaba uno, otro día otro, siempre nos hemos compartido bastante bien y hemos compaginado. Vale, luego aparte del fitness y demás, realmente siempre hemos hecho deporte, siempre. Bueno, yo es que cuando era más pequeño jugaba al fútbol, pero bueno, hasta los 10 o cosas así. Luego me gustaban mucho los patines en línea, no lo hacía ni competición ni nada, yo por la calle, pero me gustaba mucho. Y ya luego empecé con el gimnasio, porque yo empecé muy tempranito. Pero como hobby, bueno, ya he hecho un montón, natación, boliplaya, y de ahí viene la siguiente, que es que nos gustan los hobbies que tenemos así. En invierno es hacer snow y en verano nos gusta mucho el boliplaya. Somos ultra fan de esas dos cosas las hacemos. Yo desde que nos conocimos todos los inviernos a Sierra Nevada, de hecho nos compramos los dos una tabla de snow y siempre todo el invierno pasamos una semana allí y nos gusta mucho esquiar. Y luego en verano somos super fan del boliplaya también. Ahora en Valencia este verano no hemos ido, pero cuando estábamos en Marbella teníamos una red de volei y jugábamos un montón. Sí, algo. Aparte del ping pong, también nos gusta mucho. Sí, el ping pong nos gusta mucho. El villar y el futbolín. Yo creo que somos, vamos, máquinas. De hecho cuando salíamos en fiesta por Granada alguna vez, hay muchos sitios donde tienen sobre todo futbolín. Y bueno, los dos jugando ahí contra la gente que había, brutal. Bueno y luego, ¿chiz favorito? El helado. Sí, no falla. Yo es que no soy mucho de dulce, ya más de dulces que yo, pero a mí el helado me flipa. Y a ella que le gustan todos los dulces, pues para adelante. Sí, yo creo que el helado nunca falla. Siempre debe haber un postre de helado. Vale, luego siguiente cosa, no sé ya qué número, no vemos la televisión. No. O sea, no vemos nada. De hecho, nos llevamos la televisión desde su casa, ahora a Valencia, pero la queríamos simplemente por el HDMI. Y lo peor es que no funciona el HDMI. Entonces no la hemos encendido ni un día. Nada. Literal. Está como de adorno. Sí. Así que aguanta. Sí, pero mejor porque el salón como que está bastante así amplio, no tiene mucha decoración. Entonces la tele queda muy bien, pero no la utilizamos. No la hemos encendido de hecho. El café siempre, siempre nos lo tomamos solo. No nos gusta ni echarle leche, ni sacarina, ni aceta. Bueno, justo en este vídeo estaba tomándome uno que sí. Pero es muy raro. Porque cuando venimos siempre aquí a casa de Pat, que ya se lo hace con leche, a él le apetece un poco. Pero desde siempre hemos sido de café solo y cuanto más negro mejor. Somos amantes del café. Y de hecho en mi casa mis padres compran uno que está súper rico de Granada. Y es mi favorito. Sí. Luego, el color de Monster, es que en verdad la cafeína en general se hemos tomado bastante. Sí, somos bastante adictos. Sí, no nos mola. Y el Monster que más nos está gustando, a ver, hemos puesto verde, pero... Porque ahora mismo es cuando más... Ahora vamos por época. El blanco no falla, pero ahora mismo el verde. Como bebida energética, el Monster. Es que a mí el Red Bull de Asai me gusta mucho también. Pero el problema es el tamaño. El tamaño. Sí. Entonces me quedaría incluso más y más con el Monster. Vale, luego, lo de la visa de Estados Unidos, ¿qué digo? ¿Qué opinión por eso aquí? Ah. Eh... No sé la verdad en qué momento. Bueno, pasapalabra. No sé por qué puse visa de Estados Unidos. Porque tú necesitabas una visa de Estados Unidos. Y que por eso hemos venido aquí a Madrid. Porque, claro, el búlgaro no puede viajar con el ESTA. Entonces, hemos esperado un año para que le puedan dar cita de la entrevista. Y a ver si se la conceden para este año viajar a Estados Unidos. Que no haría mucha ilusión y pasar allí y ver el Olimpia y todo. Que de hecho, él no ha ido todavía a Estados Unidos y tenemos muchas ganas. Sí. Como siguiente curiosidad, los dos hermanos... Bueno, su hermano y mi hermana se le dan muy bien los deportes. Especialmente a él, el karate. Mi hermano fue campeón de España en karate. Sí. Y su hermana lo está partiendo ahora con 13 años en powerlifting. Y tiene muchísimo potencial y va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que en Flemmo podía influir un poco. Sí, yo creo que algo sí, seguro. De ver más a nosotros también hacer deporte, cuidarnos de... Que tampoco hay que tirar mucho de ellos. O sea, al final cuando se ponen... Sí, son muy disciplinados los dos. Así que muy guay por esa parte. A nivel de vista, por ejemplo, él lleva gafas o lentillas y... ¿Qué tienes? 1,5. ¿Pero de qué? ¿Cómo se llama eso? Que yo no entiendo. Miopía, creo que. Miopía y altimatismo. Altimatismo tengo un poco. Vale. Yo, mi curiosidad es que tengo una vista perfecta. Siempre que voy a hacerme... Siempre que hacemos una revisión para mí. Claro, una revisión, una prueba de la vista, siempre me dice... Es que es perfecta. Le dicen que jamás han visto una persona con la vista que le salga todo cero. Es una locura. Y yo me daba cuenta cuando estábamos en el colegio, comparándome con mis amigas, que era... Mis amigas con lentillas y con gafas veían peor que yo sin nada. Sí, a mí también me pasa. Yo sí. Vale, casi morimos en Sierra Nevada porque es lo del snow. O sea, fue una vez que... Lo cuento así rápido. Pero básicamente ella no sabía hacer el snow. Y fuimos a Sierra Nevada y dije... No te preocupes, yo te enseño, tal y cual. Y bueno, realmente no fue mal el día. Lo que pasa es que al final se le cargaron muchísimas las piernas. Es normal porque en el snow cuando no sabes pues va frenando mucho y demás. Entonces se le cargaron muchísimo. Y ya la última bajada de todas le dije... Mira, hay una pista que es azul, que es un poco larga, pues igual yo que sé, son dos kilómetros o un kilómetro y pico. O una negra que bajamos pues del tirón. Y digo, si hace falta, pues bajas de culo. O sea, no pasa nada. Sí, arrastrándote, pero es más corto. ¿Por qué? Porque teníamos un autobús que teníamos que coger y no teníamos tiempo. Y ya literal que no podía casi ni caminar. No, pero de... Yo recuerdo que estaba ahí la negra otros años, pero ese año no. Entonces era fuera de pista porque no había nevado lo suficiente o lo que sea. Y mientras íbamos caminando y tal... No, porque voy yo y digo, vale, pues elijo el camino y la negra porque aunque sea más difícil, pero llegaría antes. Digo, si no me arrastro o lo que sea, pero el camino es más corto y llegamos ante el autobús. Qué desastre. Bueno, pues al ser fuera de pista era todo hielo. Y este iba adelante con las dos tablas y se resbala. Y empieza a ver como las tablas empiezan a caer. Él cayendo boca abajo con rocas. Yo llorando, auxilio, un helicóptero que venga andado por nosotros. Y la moto también decía. Y la gente nos miraba sobre asustados. Lo que pasa es fatal. Y yo ese día, no quiero volver a Sierra Nevada. No, pero lo interesante es que yo llegué abajo, no me choqué con ninguna roca y nada. Todo muy bien, pero claro, yo estoy abajo tal. De hecho, una tabla la pude coger, otra se chocó por ahí. Y de repente digo, ostras, si Ángela. Y miro y ella arriba del todo. Me había quedado sola y no salía para bajar. Y yo digo, bueno, ahora subo a cogerte. Y ella, no suba, llama a la moto de nieve, no sé qué. Digo, que no, que no. Y tuve la suerte que justo por la montaña habían subido por lo típico con las botas así de pinchos. La gente que hace alpinismo, no sé cómo se llamaría eso. Y podía subir por ahí y ya con ella ayudarla a bajar. Como otra curiosidad, el navegador que siempre utilizamos como GPS es el Waze o Waze. No sé cómo lo diría la gente. O digamos el Google Maps. Yo sé que lo uso cuando voy andando. A lo mejor si tengo que ir andando 10 minutos me es más cómodo porque el Waze no tiene para andar. Pero siempre de coche utilizamos el Waze. Es súper útil y si no lo conocéis os lo recomendamos porque encima te dices súper bien el tema de radares, si ha habido algún accidente, si hay policías escondidos y de nuevo. Muy bien. Luego, nada, que tenemos una cuenta conjunta de banco. Desde siempre, desde el primer día. Desde que nos conocimos hicimos una cuenta conjunta. Y vamos a ir metiendo primer dinero. En la universidad y siempre pagamos con esa, vamos metiendo dinero. Y bueno, aparte de ahora lo que es la empresa, ya tenemos esa cuenta asociada, vinculada a la empresa. Pero desde que nos conocimos siempre hemos pagado juntos. Mercadona, siempre ganamos de restaurante. Vale. Y como último, los dos somos por una parte muy organizados y por otra un poco de desastre. Por ejemplo, yo en el día a día, pues me gusta tener todo muy ordenado, planeado lo que voy a hacer y demás. Pero luego cuando hay, por ejemplo, un viaje o algo así, me gusta más, pues lo dejo mucho para el último momento. A la ligera. O no planeo dónde tengo que ir o tal. Y ella al revés. No se preocupa en nada. Yo igual. Ella en el día a día es un desastre. No, tampoco es. Bueno. Bueno. Comparado contigo, sí es que el extremo de percepción en persona, todo ordenado. En cambio luego, los viajes. Necesito tenerlo todo ordenado. Yo soy la que me encarga de todo. De coger el vuelo, el ave, el tren, el coche de alquiler. Donde hay que ir. El Airbnb, qué vamos a visitar, qué turismo vamos a hacer. Y ella se preocupa total. Y digo, pero es que no lo puede entender lo ordenado que eres en tu día a día y luego en un viaje a la ligera. Pero bueno, al menos hacemos un buen equipo. Pues ya está. No sé al final cuántas cositas hemos dicho. Ni idea. Pero bueno, ya veremos lo que sale del vídeo. Yo creo que ha sido ameno. Y espero que haya gustado. Nos despedimos aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós.